Va atacando Cerro Largo, marca Trindave, le pegó hacia adelante, la pasó mal, le quedó para Jamilton Peregras que toca su ubicación de Di Giorgio y Di Giorgio para que la tenga gusto Max, Max devuelve para Jamilton Peregras, círculo central del campo 0 a 0 está el partido lo vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional, tocan para Mauro Brasín que le pega violento, largo, devuelve sacando Valentín Rodríguez le va a quedar Emanuel Beltrán, cruza la raza central del campo, le pega por bajo, logra tocar el balón para Tormino, Tormin que devuelve para Beltrán se va a quedar con él, ya le pegó solo el sector derecho para Jamilton Peregras, va a sacar al centro, lo marca a medio, se sacó a Tormino se lo llevó, mire qué peligro, arrancó Tormino, mire qué peligro, piso larga, va a sacar al centro Di Giorgio ¡Gol! ¡Di Giorgio gol! ¡Di Giorgio gol! ¡Se fue al fondo Tormino! ¡Le ganó la acueriada a Valentín Rodríguez! ¡Arrancó como puntero derecho! ¡Fue al fondo y le dijo Tomás y acero! ¡Y entró el argentino! ¡Que sacó un mortero con la cabeza! ¡Que la puso abajo contra el cambio derecho! ¡De pique al suelo! ¡Y lo grita ahí con los serachanes! ¡Que bajan a abrazarse con los trapos! ¡Que cierran el puño y gritan cerro largo carajo! ¡Abre la cuenta Di Giorgio! ¡Se fue a Tormino, sacó al centro! ¡Y estaba Di Giorgio! ¡Que juega con la 10! ¡Pero que entró de 9! ¡Que metió el frontazo! ¡Que abre la cuenta en el campeón del siglo! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y no había que ser vidente para poder saber lo que iba a suceder en el partido Lo hablábamos todos, lo que acaba de suceder en la jugada Primero Valentín Rodríguez yendo mal en marca Después Otormín ganando en velocidad con la picardía Característica del número 13 Llegó hasta la última línea e hizo lo que hay que hacer ¡Levantar la cabecita! Verá y compañero mejor posicionado Y ahí aparecía el 10 Con el alma de 9 El argentino Di Giorgio ¡Cabezazo y adentro! ¡Nada pudo hacer Kevin Dawson! Era de Peñarol el partido Pero el primer gol Es del equipo de Cerro Largo Va atacando Otormín Peñarol Vino para Torres con Torres Damianes Allá corre Torres, soltó para Canovio Toca hacia adentro, marca, sacando Beltrán Lo va sacando Beltrán, vino para Estor Se quedó con ese Estor que le pega Largo Buscando Otormín, devuelve Característica del macho en error Y vino para Lillón y mire que peligro Y arrancó Otormín y mire que peligro Y está libre, va Otormín, le pega Otormín, le pega, le pega Tiro a Largo ¡Gooooool! ¡Gooooool! Golazo Golazo de contragolpe Otormín Le pegó abajo, le dije, le pega, le pega, le pega Y sacudió el Revengue Para ponerla contra el vertical derecho En un horror de Garicaj el macho El manual del contragolpe Lo grita el negro Danielo Lo grita Cerro Largo Le pegó Otormín abajo Cuando fue a buscar Peñarol La receta perfecta La receta perfecta del contragolpe Apareció Otormín Que le cruzó el remate abajo Que lo dejó sin asunto a Babson Y pone el segundo para Cerro Largo Cerro Largo 2 Peñarol 0 Otormín Fútbol a son y sombra llegando a todo el país y el mundo Y otra vez apareció un error defensivo de Peñarol Y la característica del equipo de Cerro Largo Que mal Garicaj el macho pero que mal también Paco Rodríguez le dijo vení, vení, enfrentate a Babson y hacelo Características que se han repetido en Peñarol y que sufrió en la Copa Sudamericana De no ir a presionar al hombre De dejarlo ser, de dejarlo vivir, pensar y definir Y para todo eso está más que atento Otro de los goleadores de Cerro Largo Otormín la potencia Otormín que se enfrentó directamente a Kevin Dawson Le dieron el tiempo, le dieron el espacio Apareció el segundo gol de Cerro Largo Y está atacando Cerro Largo Le pegó Estola hacia adelante Mire que peligro va buscando Babson, Babson, Babson se queda con ella Babson se queda con ella abajo Está agazapado Cerro Largo La va sacando Hamilton Pereira Lo marca sobre el sector derecho Gargano La pone bajo la suela Hamilton Dividió y perdió, le quedó para Canovio Acereda Canovio, marcan a media Va buscando Ruben Ventancur Se va arresto, la van sacando por Cayetano Y le pega Hamilton hacia adelante Le va quedando Paco Rodríguez Se levanta el voltaje 15 minutos y medio de este segundo tiempo Estás en Radio Nacional Logra Cerro Largo 2 a 0 Vino para Gargano, levantó para Canovio Carril derecho lleva Canovio Y Canovio para Trindale Y Trindale le vuelve para Canovio Que toca para Valentín Rodríguez Se va quedando con ella Logra tocar sobre el círculo central para Canovio Dispara la derecha para que la tenga la Damien y Giovanni Ataca Peñarol Le va pegando para Trindale De la gente Alienda Logra Cerro Largo 2 a 0 Le va quedando a Torre Vino para Álvarez Martínez Se va Renamey Dele quedó para Torre Barruz Ventancur Dejo Álvarez Martínez Le pegó al arco Gol Golazo de Peñarol El canario 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 Martínez Parecía un flip para Marillo y Negro La tocaban para un lado La tocaban para el otro Le pegó Álvarez Martínez En la puerta del área La tocó abajo Contra el canario derecho Quedó parado el arquero Y descuenta el canadol El canadol para Peñarol Álvarez Martínez Gana Cerro Largo Pero ahora 2 a 1 Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país y el mundo Golazo señores En el campeón del siglo Más de 12, 13, 14 toques En lo que fue la jugada colectiva De Peñarol Que no se apuró Que empezó a encontrar los espacios Pelota de izquierda a derecha La tocaron unos cuantos Pero definió El canario Álvarez Martínez Madeín Peñarol El golazo del carbonero Que a 62 minutos de juego Se pone en partido En el campeón del siglo Y le va a pegar Torres Va a tomar carrera Es frontal El tiro libre Atención con esto 23 minutos Va Peñarol Contra el arco del ecuatoriano Domínguez Alienta la gente En el campeón del siglo En el lunes fútbol De la fecha 13 Le va a pegar Torres Va a tomar carrera Atención Vino el centro Va a Trindale Gol Paco Rodríguez Gol Gol Paco Gol De Peñarol Dos cabezazos en el área Y adentro Con la vieja receta De Peñarol Vino el centro de Torres Fue a buscar Trindale Y entró Paco Rodríguez Que se los cargó a todos Que metió el frentazo Al fondo del arco Para empatar el partido Con una receta de siempre Con una receta histórica De Peñarol A los 23 con 40 Paco Rodríguez Con golpe de cabeza Empata el partido Se parte al medio El campeón del siglo Lo trae a remolque Peñarol Está 2 a 2 el partido Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Pero que pedazo de partido Estamos teniendo En el campeón del siglo Parecía no encontrar Los caminos Peñarol Que jugaba apurado Pero que había podido Encontrar por lo menos El primer gol En el encuentro Y 5 minutos después Desde el laboratorio Desde ahí apareció Una jugada magnífica Preparada En olor a tiza Que inundó El campeón del siglo Para un globito Tremendo Una habilitación De Facundo Torres Para la aparición De Trindade Dentro del área De cabeza Pelota cruzada Y apareció La mole Paco Rodríguez Llevándose por adelante Todo lo que tenía Del segundo palo Mandando ese balón A guardar Empata El partido Peñarol Final Anticipada En el campeón del siglo Las 30 Las 30 Las 30 Las 30 Gracias.